Hola chavales, bienvenidos a un nuevo video de FIFA 16 Y hoy traigo una sorpresa, traigo un compañero Leo Comanche Leo Comanche El gran Leo Comanche Que pasa hijos de FIFA Y bueno, vamos a jugar un partidito La imitación, la simulación en el FIFA 16 de la Eurocopa De la final de la Eurocopa ¿Eh Leo? Yo con Portugal, que aquí el Willy con Francia Eso, eso Y si queréis ver el partido al revés Leo con Francia y yo con Portugal Pues abajito en la cajita de descripción dejaremos el enlace Dejaré el enlace para su video, para su canal Os lo recomiendo al 100% gran canal de FIFA Todo siempre de FIFA, un poquito de humor La verdad que chapó, un canal de chapó No podéis perder el video que hago con él Porque es buenísimo Eso, eso, no demos pista, no demos pista Quien quiera verlo, que vaya Pero os lo aseguro, no Leo Que van a ver un partido Un partidazo Que emocionante, seguro Increíble Pues bueno, arrancamos, no Leo, el partido Le damos Cuando tú quieras, jefe Venga, vamos, a por ello Vámonos A ver, a ver, a ver, se intentará, se intentará Que vez intenta ir a por todo Ahí lo dejo, ahí lo dejo sin dar más pista para que se pasen por el vídeo Cuidado, cuidado que se mete ¡Vamos, Jorist! ¡Vamos, Jorist! ¡Grande! ¡Primer aviso! ¡Vámonos! Eh, como que baile, que baile Sí, sí Que baile del Xavi A la media vuelta Uy, el gordito Ay, gordito, te tropezaste No la echan bien, tío Uy, la que sacas Uy, la que sacas de Matuí Porque se iba adentro, eh Sí, tanto que iba adentro Que se la toca al Pepe, peor Iba adentro, adentro Ay, qué flojita, qué mierda es esa ¡Eh, penalti! Penalti, yo lo vi clarísimo, eh Yo lo vi muy claro Uf, ojo, ojo Qué grande Eh, tío No la echan bien, tío A ver, llega, llega Vale Te he visto, te he visto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y se la saca, tío! ¡Vamos! Increíble, qué paradón, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calparlo corto! ¡Vaya jugada, eh! Sí, eh No te esperabas el pase, eh ¿Eso qué es? Vaya cagada ¿Este quién es Dani? Que rápidos son los tuyos Uy, nooo Te caen todas tío Presionar joder Tira, vámonos Fuera Increible lo que me acabo de fallar Benzema, minuto 42 Guau No me lo puedo creer La araña que estaba en el palo, vamos Esa no va a mamear entre tía Increible No la esta Que el ultimo pase Que arriba Guau Ronaldo, que buenas estas son Joder Madre mía Que no quiere entrar los goles Que es final de primera parte Niño Si, si Vamos a correr Vamos a correr No tu ves, los cornes en FIFA 16 y en Play 4 no son como en Play 3 En Play 3 entraban el 90% En Play 4 Es mas complicado Vamos con rapidez Que hace Que hace Menos mas que pita al final porque no se lo que hacía de acuerdo No yo creo que la dejaba porque ha pitado Porque si no Que eso es que se le iba a echar Cabal buena Que estan peleado Se van Se van de mujeres y pasa lo que pasa Se van de puta y lo graban Oye, 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 oye De prostituta Prostituta, perdon Ahí estan las estadisticas No esta en nada mal En nada mal Uff, que pasillo se le queda a ese hombre ahí No Uff, que pasillo se le queda y orís como la para a mano cambiada Increible Que esa quedara No Siempre toca No No Tio Si te la habia quitado otra vez la la acaba de fallar o después Pero esto no puede ser Te la vuelvo a quitar y te la llevas del rebote y casi me la metes Portugal es muy mala Es muy mala Vamos, vamos Que buena Que buena, que buena, que buena Esperate Pero No me lo puedo Esto es increible Pero Willy Tio Pero esto que Roja Es increible macho Roja Roja tio Como de la repeticion Que a ver si es roja no Increible No se ha llegando Ya estas al balón El tío Venga, venga, venga Cuidado, 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 vamos, 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 gol, joder, gol, bien, bien Willy, que ahí te he visto, bien tío, bien, ahí está bien, ahí me ha pillado a la contra ahí, muy bien, vamos, vamos, el más lento que puedo ver ahí, joder, está viendo goles, es lo bueno, bien, rápido, uuu, vamos, va, vamos, vamos, se ven goles, coño, bien, vamos Willy, 12-13, costa a Portugal, ahí te metí cuerpo, tío, ni de coño, no llega, no llega, venga tío encima no pita ni la puta falta que parada Lloris tengo de equipo ultra ofensiva pero tío no me jodas tío que pasa? que no pasa? que no? que iba a ser? bueno ya llegaste todas o que? no me sale tío pues no quieres chutar? que? que aquí esta Willy yo te aguanto eh? que la última que la épica mira mira Lloris mira Lloris como Lloris? ay se acaba ojo que esto se acaba ay que pena que pena que esta bonito el partido tío que esta bonito bueno chavales espero que os haya gustado este partido partidazo Portugal seria la campeona de la Eurocopa de 2016 bueno a ti te gustaria no? por Cristiano no? mira 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 como se ve hasta titulo y todo mira 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 que bonito campeones Portugal amistoso pero lógicamente serian los campeones de la Eurocopa que hay cristianos que se ve que el balón de oro camano como la gane nos tiene vamos a un palmito a un palmito espero que os haya gustado este partidito este tipo de partidos con Leo si queréis mas partidos así en plan uno contra uno y bueno ya sabéis likes comentarios y bueno Leo hasta la proxima muchos likes muchos likes eso eso bueno llevale hasta luego adios